Pero madre mía, chavales, antes de nada quiero decir que el siguiente vídeo que veréis, con el que grababa un poquito, se escucha un poquito con eco Pero tranquilo, no pasa nada, o sea, no pasa nada, no me gusta, pero es que me lo he pasado tan bien grabando con esa persona Que quiero que se les, no, quiero que les suba el vídeo porque me lo he pasado súper bien grabando con ella Y bueno, os dejo con el vídeo, adiós Empiezo yo con la intro, que empiezo yo Empiezo yo, ¿no? Cuando me dejas visto y no dices si sí o si no Ya no, ya, ya Pero madre mía, Willy, que estamos con, con, con quién estamos, con el Rubius, ¿a que sí? Ya, 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 ya creo que he hecho la intro Pero madre mía, Willy, ¿tú quién eres? Senpai Tú eres Tú no serás ¿No? No lo sé, tío Pero madre mía Empezamos, ¿no? Ah, no sé Surrender minuto 20 ¿Puedo hacer mi kit antes de que se me vaya de madre? ¿Cómo lo decís vosotros? Vale Pues, ¿sabes qué? Me has cortado la intro, cabrón Joder, chaval Le iba a dar justo y vas tú y te pones a hablar y yo, pues nada Guay ¿Por qué? Porque mola Claro, tío, me corta las intros, cabrón Tengo aquí una protección 1 muy épica, ¿vale? Ah, sí, pues tengo protección 3, ¿sabes dónde los huevos? Guau Sí, tío Oye, eh, uy, estoy escuchando bloques, tío ¡Hostia! He muerto ¿En serio, tío? Sí Pero madre mía, que ahora no me ha cortado la presentación, soy proazo Pero, y una pregunta, ¿por qué te has puesto la quinsa de calabaza? Porque oye, soy el puto rey de calabazia, tío ¿Entonces yo que soy, el puto rey del infierno? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Bueno, no sé Bueno, good Por favor Tengo aquí un cofre transparente, lo cual no me inspira una puta mierda de confianza ¿Transparente? ¿Qué dices tú? Debajo del dieta, vale Ah, vale, me has asustado, tío Digo, transparente, un cofre transparente Y yo Mmm, freebooks, ¿no? Efectivamente, compañero ¡Uy, que, uy, uy! ¡Que me caigo! Me ha cojonado vivo Madre mía, madre mía Por cierto, para los que no lo sepáis Esto, obviamente Es un compañero mío, ¿vale? Que, por cierto, quien no lo conozca Debería de conocerlo, ¿vale? Porque es el puto amo Y ya, y ya ¿Qué cosa más bonita me dice? Coño, voy a llorar No llores, porque veo desde mi confianza ¿Sabes, no? Madre mía, llorar a Theverse in the world, ¿no? Yo a la pyro Pues se ha quedado de doble, tío ¿Dónde coño ibas? Pues estoy buscando cofes ocultos O algo por el estilo Madre mía Eh, uy Me estoy acojonando bastante en este mapa, ¿eh? Tienes un cofre, lo sabías, ¿no? ¿Qué? ¡Hostia! ¿Y este? ¿Qué dices, tío? ¡Ah, qué! ¡No ve a nadie! Madre mía Madre mía Que lo he matado Pero si no ve a nadie, tío Está grabado, está grabado Tienes que verlo No sé qué ha pasado No preguntes No preguntes Iba muy lagueado Madre mía Espéctame Que no tengo espada Sí, tú, tranquilo Te recuerdo que hay una dislexia Mira, abajo tienes a uno Tú no serás Madre mía El bicho Estas técnicas ¿Quién te ha enseñado? Tú no, seguro Hombre, a ver, por favor Estás hablando aquí con el mejor tuve Pero de toda España, tío ¿Y eso es qué? ¿Y eso es qué? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mierda, no tengo nada para tirarlos Tiene un arco Pero que yo vacío Pero es que a veces no te la nada Y pensaba que me habías pegado tú, ¿sabes? No, tío O sea, de repente yo O sea, ha gritado No sé qué ha pasado Y de repente he visto un tío caer Y yo, pues le pego Si era esto que caía Y me hubieses dado a mí, ¿qué? Pues yo qué sé, tío Pues yo se me ha dado a la puta Hola, qué buena gente Mira, mira Que mato uno, que mato uno Madre mía ¿A que no la matas? ¿A que sí? ¡Hostia! ¿Sabes por qué la música no es todo en este mundo? ¿Qué? Porque existo yo ¡Wow! Ya está No, a ver, Power, no ¿En serio? Vamos a morir Lo sabes, ¿no? Tío, encima tengo O sea, me toco un arco Y encima con poder O sea, encima me hacen bullying ¡Apple Pen! ¡Apple Pen! ¡Pain Apple Pen! Otro arco de poder, tío ¡Really Nikki! Demasiado overpower ¿No me han comentado? Eh, pero cero armadura, eh Recuerda eso ¡Hostia! ¡Escucha! Tres arcos Tres arcos de poder Tres No uno Tres ¿Flechas? Vale, sí Yo no seré el hombre con más suerte de España, ¿no? Puede ser ¿Quién lo dice? Ahí estás tú Perfecto No Ahí no estoy yo Ahora sí Madre mía Déjame, déjame, déjame Que hoy estoy bien He matado a un pavo Me cago en la soy Puto pavo, ¿sabes, no? Tú no serás el pro de España, ¿no? Me consideran el pro de España Oh, enderpeal Vale, mira, estoy aquí abajo Vale, te veo, te veo, te veo ¿Vamos para allí? Le reventamos el ojal un poco Hombre, por favor Espérate Mira esa enderpeal, mira Bueno, da igual ¡Me la juego, me la juego! Yo es que soy un pro con las enderpeals Yo es que soy un pro, yo es que soy un pro Dos toques, dos toques, ¿eh? ¿Una un ñiqui? Un ñiqui va completamente a full, te llamo Encantado Todo, tío Vale, me ha sido encantado este hombre, ¿sabes, no? Y tú vas a la mierda Yo me he puesto un pantalón, tío ¡Dios! ¡Dios, madre mía, madre mía, madre mía! No, yo no soy el más pro de España, ¿no? Me ha gustado el powerware ¡Dios!